La amniocentesis es un procedimiento invasivo de diagnóstico prenatal que tiene como objetivo poder conocer, mediante algunas otras tecnologías como un cultivo celular, en el caso de que se esté sospechando algún trastorno genético, principalmente cromosómico, y que este líquido nos pueda dar información acerca del feto. La amniocentesis es un procedimiento que realiza un ginecobstetra, el cual muchas de las veces necesita estar capacitado con otra subespecialidad. En algunos lugares del país recibe el nombre de perinatólogo y en otros lugares un médico materno fetal. Entonces, este médico, después de hacer una evaluación completa de la paciente y tener sus sospechas diagnósticas siempre de la mano con un genetista, en caso de que la sospecha vaya dirigida a algún defecto congénito o alguna de las cromosomopatías más frecuentes, como sería síndrome de Down, debe de pedir algunos estudios previos a la paciente, como es conocer qué tipo de sangre es, cómo están sus plaquetas, la forma en que está coagulando, dado que al llamar este estudio invasivo, tenemos que invadir el ambiente en donde está creciendo este bebé y siempre guiados con el ultrasonido, saber dónde se encuentra la placenta, dónde está y cómo está el estado del cervix o el cuello de la matriz, sabiendo que en este líquido va a haber celulitas provenientes del feto que llevan por lo tanto información genética de él. El bebé no se toca, no se toca tampoco el cordón umbilical ni la placenta, es únicamente líquido. Este líquido puede tomarse a partir de la semana 16 del embarazo, dado que el líquido, realmente gran cantidad o proporción de este líquido es orina que el mismo feto está produciendo y después de la semana 16 los riñones ya están aptos para ello. Más o menos se toma un promedio de entre 15 y 20 mililitros de líquido que posteriormente es llevado al laboratorio de citogenética en donde se realiza un cultivo celular, esto es poner a las células que están ahí desprendidas a crecer y más o menos en un promedio de 15 días, se tiene un resultado de cariotipo en donde se analiza los cromosomas del bebé, esto para contarlos, ver que estén completos, que no estén intercambiados de lugar y que nos pueda llevar a la confirmación de una sospecha diagnóstica como síndrome de Down u otra alteración en los cromosomas. La amnocentesis es un estudio que generalmente se recomienda realizar cuando ya hay una sospecha previa, ya sea por datos en el ultrasonido o por antecedentes de los padres, porque hay algún miembro afectado o por angustia materna de tener temor acerca de cómo está su bebé, inclusive la sola edad materna arriba de los 35 años es un factor suficiente que justifica la realización de este estudio. En este estudio lo que se trata de conseguir es un cultivo celular de las células que se desprenden de la piel del bebé y que también lleva información de los epitelios y de esta forma poder obtener un crecimiento y tener forma de analizar los cromosomas del bebé. Si recordamos un poquito acerca de nuestras clases de biología, todo nuestro cuerpo está formado por millones de células, células que en el núcleo contienen de una célula y extenderlo más o menos mide como dos metros. Por lo tanto, para que quepa dentro del núcleo de una célula, este DNA tiene que compactarse y enredarse muchas, muchas veces para conseguir caber dentro de la célula. Entonces, el objetivo final de realizar una amnocentesis es realizar un cariotipo fetal y de esta forma poder analizar a detalle los cromosomas del bebé. Lo que veíamos anteriormente es una caricatura. Estos son los cromosomas reales. Esta es una metafase o un extendido de este contenido cromosómico y el cariotipo consiste en acomodar y analizar cada uno de estos cromosomas con el objetivo de determinar la fórmula cromosómica del bebé y ver si lo que está presentando por datos ultrasonográficos son causados por alteraciones en sus cromosomas y de esta forma poder tomar decisiones a futuro. Es importante destacar que no solo debe tenerse la consulta con un genetista cuando el resultado de una amnocentesis es anormal, ya que previo a realizarse el estudio, es bien importante que la pareja reciba un asesoramiento pre-prueba para saber si es el estudio indicado para la sospecha que se está teniendo en su caso particular o bien orientar en cuanto a cuál sería la mejor decisión a tomar. Si el resultado es anormal, hablando de alteraciones en el número de los cromosomas, pues es importante que tanto los papás como su médico tratante lo conozca y lo entienda completamente el resultado, dado que de esto dependerá las acciones que se van a tomar enseguida, cómo prepararse psicológicamente, preparar a la familia, prepararse porque no también económicamente y saber que este pequeño pues no va a poder nacer en ningún lugar en donde no esté toda la atención necesaria, o sea, no pueden nacer en cualquier maternidad. Tiene que ser en un hospital de tercer nivel donde se cuente con todos los especialistas que sepan recibir a estos pequeños porque de antemano sabemos que cursan con muchas alteraciones corporales, principalmente en sistema nervioso y en el corazón, que pueden llevar a una mala calidad de vida y a un pronóstico de vida muy corto de forma temprana.